Ya te vas de mi cariño, te cansaron mis pobrezas Fue puntada del destino, traidor, decirme que me querías Me engañaron tus caricias, yo creí en tus falsedades Toda indita tus mentiras, mi amor, yo siempre creí verdades Que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti, muy lejos no arrastre el viento Si te vas que sea pa' siempre Ya no quiero que regrese Porque en tierra que ya es mala, mi amor, allí ni la hierba crece Que me muera de tristeza, que me mate el sentimiento Y el recuerdo que me queda de ti, muy lejos no arrastre el viento Si te vas que sea pa' siempre Ya no quiero que regrese Porque en tierra que ya es mala, mi amor, allí ni la hierba crece ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!